El programa Escuelas de Tiempo Completo ha sido suspendido hasta nuevo aviso aquí en el estado de Nuevo León, todo por la falta de pago para los maestros. Aquí tienen los detalles. El horario extendido de las escuelas de tiempo completo de Nuevo León fue suspendido hasta nuevo aviso y es que los maestros tienen varias quincenas sin recibir su sueldo por este tiempo. Aunque la medida estaba dispuesta desde este lunes, decidieron dar un día más para avisar a los padres de familia quienes tendrán que ir por sus hijos tres horas y media antes de lo acostumbrado. Ellos trabajan de doce y media a cuatro de la tarde. Esas horas que ellos trabajan están por honorarios. Ellos no reciben aguinaldo, ellos no reciben premios, no reciben nada de eso. Ellos ayer ya no querían venir a trabajar, más aquí está la dirección y la supervisión y la supervisora les dijo que pensaran en los niños, que mejor vinieran ayer, les dieran clase y los avisaran a los padres de familia. Se les avisa a los padres de familia que los niños a partir de hoy se suspenden el horario extendido en esta escuela. Luego de funcionar seis años como escuela de tiempo completo, las puertas de este plantel educativo corregidora de Querétaro se abrirán a las doce y media y es que los maestros no pueden seguir con esta situación mientras su sueldo no llega. La situación del tiempo completo es de que a los maestros no se les ha pagado el tiempo que han trabajado. Tengo entendido que se les debe la segunda quincena de noviembre, la primera de diciembre y los días extras que se trabajan en diciembre. Para el director de este plantel ubicado en la colonia Encinas en Escobedo, los más afectados son los estudiantes, pero dice entender por lo que pasan todos los maestros que trabajan bajo esta modalidad. Desafortunadamente los más afectados son los niños, pero tenemos que ser empáticos con los maestros porque ellos invierten en venir a la escuela y desafortunadamente no se les paga como debía de ser. ¿Eso será una situación generalizada, maestro? Es general, es general. Todas las escuelas de tiempo completo están en la misma situación. Mientras no se pague la totalidad de los sueldos pendientes, no habrá escuelas de tiempo completo en Nuevo León. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Bueno, pues ya de hecho en algunos planteles educativos donde se llevaba a cabo este programa, escuelas de tiempo completo, hoy implementaron esta medida. Suspendieron actividades tres horas antes. Estas imágenes fueron captadas minutos después del mediodía. Es el Jardín de Niños Venustiano Carranza en el centro de Monterrey. Sus puertas cerraron tres horas antes de lo esperado. La razón, muy simple. Los maestros se fueron a paro en protesta por la falta de pago correspondiente al turno extendido. Lo que nos notificaron es que vienen atrasados en los pagos. Tengo entendido que les deben unas dos o tres quincenas y pues si las maestras ya están inconformes. Digo yo, como madre de familia, pues sí apoyo a las maestras porque pues quién trabaja de a gratis, sinceramente. En la barra del plantel, un oficio de la dirección precisa que los docentes dejaron de pertenecer al programa de escuelas de tiempo completo debido a inconvenientes laborales. La Secretaría de Educación Estatal confirmó el retraso en los pagos y aseguró que estos se restablecieron la tarde de este martes. Supuestamente se les depositaron los sueldos caídos pendientes desde el mes de noviembre. Josué González, Noticieros Televisa.